¿Quién es ella? Por favor dígame ¿Quién es ella? Haremos un breve análisis, véanla Es de estatura baja, cabello castaño ¿Qué más le podremos analizar? Vean nuevamente el cabello castaño Parece ser que no le importa mucho el resultado hasta después de que ella ataca a Becky Lynch Para que Alexa pueda retener su título Ahí está Eso nos indicaría que esta luchadora o planea una alianza con Alexa Bliss O planea que retenga el título para después ser ella la retadora Lo veremos más adelante Yo tengo mi ligera sospecha de saber quién es Pero esperaré que WWE me sorprenda Festeja Alexa